Cuando sientas que la vida no está a tu favor Por favor, no dudes en buscarme Sé que ya no somos na', pero aún te tengo amor Por favor, no vayas a olvidarte Que antes de un novio fui amigo y eso nunca va a cambiar Sabes que cuentas conmigo y la verdad Nada me cuesta llamarte, hablarte, saber cómo te va Nada te cuesta llamarme, hablarme y decirme cómo estás Abre la puerta que estoy Afuera con un chocolate y un ramo de flores para recordarte Que podemos ser amigos como éramos antes Y ahora me viene con esa carita como si nunca hubiera roto un plato Pidiéndome que te perdones, que aquello no fue para tanto Yo ya no soy como antes, baby, te aviso, no estoy para romance Te dejé la puerta abierta para que te pases Y recobré la razón, brindé mi corazón Ya no quedan temporadas de aquella relación Dos besitos en la cara, sé que no es lo que esperabas Se acabó lo que se daba Sé que no funcionó lo de nosotros dos, que yo no fui un buen novio Pero te pido más, que no me trates más, que no me tengas odio Dejamos eso atrás, yo te propongo que cambiemos de episodio Que estás dolida y subió Pero pon todo en la balanza y dime si te alcanza Es lo que pesa más, el amor o la venganza El que se queda en el pasado difícil avanza Que vuelva a ser tu pana, yo no pierdo la esperanza Porque acuérdate que Que antes de novio fui amigo y eso nunca va a cambiar Sabes que cuentas conmigo y la verdad Nada me cuesta llamarte, hablarte, saber cómo te va Nada te cuesta llamarme, hablarme y decirme cómo estás Ahora la puerta ya estoy, afuera con un chocolate Y un ramo de flores pa' que te regone Y podemos ser amigos con la hermosa Bienvenidos a mi canal ¡Bienvenidos a mi canal!